Digo Mercado Laboral Digital porque suena como bastante amplio y suena como bastante específico al mismo tiempo. Mercado Laboral Digital es literalmente cualquier empresa que hoy día esté digitalizando sus procesos. Una empresa que hoy día esté trabajando en e-commerce, una tienda física que emigró al e-commerce, una tienda física que creó una aplicación web o simplemente un proceso de recursos humanos que ya no se basa en que una persona vaya y deje su currículum en papel, sino un proceso de recursos humanos que esté intentando automatizar sus medios o sus procesos. Entonces, bueno, LinkedIn se convierte hoy en día en este pasaporte. Un poco sobre mí, soy José Mario, José sin acento, José, con acento era mi abuelo. Soy de Venezuela, tengo viviendo en Argentina ya seis años, así que ya soy fan del dulce de leche, ya como torta frita, un montón de cosas, a muerte con las empanadas. Y tres cositas sobre mí, soy payaso, formado, capacitado, entrenado, soy payaso profesional desde los 16 años. Amo la lluvia, no hay nada mejor que un día lluvioso para tenerme feliz. Y soy un ratón de biblioteca, literalmente puedo estar leyendo tres libros al mismo tiempo. Ahora ustedes me van a decir, ¿de verdad invitaron a un payaso a darnos una capacitación sobre LinkedIn? Era esto necesario. Quiero hacer un poco mi presentación profesional un poco más adelante, precisamente con mi LinkedIn, para que ustedes también entiendan cómo este documento, cómo este pasaporte, de verdad se presenta con nosotros, en lo que tiene por nosotros, perdón, en lo que tiene que ver en el entorno profesional. Entonces, por ahora, quiero que se queden de mí con el hecho de que soy un payaso, que me encanta la lluvia y que soy un ratón de biblioteca. Arrancamos entonces, ¿estamos listos? Bien, entonces, nuestros objetivos, ¿ok? Lo primero que quiero que logremos o lo primero que quiero que persigamos es describir nuestro perfil profesional de acuerdo a la propuesta de LinkedIn, ¿ok? Quiero tomar toda esta información que ya nosotros tenemos sobre lo que somos y bajarla y transformarla en aquello que LinkedIn nos invita a presentar. Navegar LinkedIn como red social, esto va a ser fundamental. Si tienen Facebook, si tienen Instagram, en su momento si tenían MySpace, no sé de qué época son, ya nos vamos a conocer un poquitito más. Es una red social más. Y tenemos que considerarla como red social. Y por último, vamos a mapear los procesos de búsqueda. Vamos a hacer un pequeño camino sobre los procesos de búsqueda que tenemos que tener en cuenta dentro de esta red social. ¿Ok? Pero primero, debemos saber que, como les dije antes, es una red social, por lo que es fundamental entender que vamos a ver contenidos, vamos a compartir contenidos y vamos a conectar. La primera intención, y acá se los voy a transparentar desde el principio, la intención principal de LinkedIn no es que las personas consigan trabajo. Si nosotros nos vamos al objetivo de LinkedIn a nivel empresa, no es que las personas consigan trabajo. El objetivo de LinkedIn a nivel empresa, a nivel producto, es que una red profesional conecte entre sí y crezca. Lo que antes era referir al vecino de mi hermana en mi empresa para que consiga un trabajo y darle una mano a alguien y yo quedar bien en mi empresa, etc. Quizás procesos un poco más tradicionales que se llevaban de cierta forma en ese momento. Hoy en día queremos centralizarlo en una red social con destino profesional. Entonces, como dato de color, es una red social, pero su objetivo es conectar. Trabaja con un algoritmo. Y en esto nos vamos a meter más adelante, y no quiero que le tengan miedo a la palabra algoritmo, yo tampoco no tengo la más mínima idea de cómo funciona un algoritmo, sé lo que es, y se los voy a intentar enseñar de una manera muy amena con el vocabulario que yo manejo. Pero, ¿de qué se trata en términos muy generales este algoritmo? Cuando ustedes entran a YouTube, ustedes ven que tienen una selección de videos recomendados especialmente para ustedes. Cuando ustedes entran a Instagram, ustedes ven que tienen una serie de posteos, una serie de fotos o una serie de videos que están ahí para ustedes. Lo mismo va a ocurrir con LinkedIn. En LinkedIn, ustedes van a encontrar ciertas publicaciones o cierto contenido que está hecho a medida para ustedes. Y lo que vamos a ver hoy en esta capacitación es cómo hacer que ese algoritmo nos devuelva lo que nosotros queremos que nos devuelva. Que nos devuelva contenido de interés, que nos devuelva contactos de interés. Y, por último, es un complemento a nuestra caja de herramientas para aterrizar, para buscar y aterrizar un trabajo. Como se los estoy diciendo desde el principio, es una pieza más. No va a reemplazar el currículum, no va a ser lo único sobre lo cual trabajemos, ni va a ser lo único que tengamos que tener en cuenta. ¿Esto qué significa? Debemos ser respetuosos, debemos ver con ojos de comunidad, es decir, debemos estar dispuestos a comentar, a dar like, a hacer un posteo de vez en cuando. Debemos crear una plataforma confiable, ¿ok? Y acá me voy a detener un ratito en este punto, porque esto va a ser fundamental. Imagínense que ustedes tienen un Instagram, les encanta Instagram, pero no tienen foto, no tienen su nombre, y su nombre de usuario es medio dudoso. No van a tener muchos seguidores, y quizás personas que incluso conocen, vayan a dudar de aceptarlos a su Instagram. Lo mismo va a pasar en LinkedIn, y al ser una plataforma profesional, que no necesariamente está reducida a personas que ustedes conocen, también tenemos que intentar promover esta parte de ser confiables, o de que la plataforma sea confiable, porque si no nadie va a querer tenernos entre su red de contactos. Darle atención y mantenerla actualizada, esto es un trabajo, después más adelante les voy a contar un poco más de esto, esto es un trabajo, pero es un trabajo lindo, y es un trabajo que vale la pena, y es un trabajo que paga muy bien. Y ser reales y honestos. Y con esto, me voy un momentito a esta pequeña comparación, que es Tinder versus LinkedIn. Y ahí me gustaría saber, con un par de sys en el chat, si alguna vez alguien se ha expuesto a estar en Tinder, y sabe más o menos de qué se trata la aplicación. Los que me dicen que no, ya de una los aplaudo, es un nicho horrendo, pero Tinder se trata de una aplicación para conseguir citas o para socializar, en donde tú le das like a una persona, tú le das match a una persona, y si esa persona te devuelve el like, pueden hablar. ¿Ok? Si esa persona no te devuelve el like, no le vas a poder hablar a esa persona. Un poco LinkedIn es así. Tú no le puedes escribir a una persona que no tengas como amigo, que no tengas como conexión. ¿Ok? Entonces, para tú poder charlar con otro contacto que te interese tener en tu red, esa persona te tiene que aceptar o tú debes aceptar a esa persona. Entonces, vamos a partir un poco de esa base. Primero, tenemos que ser amigos para poder charlar. Segundo, para poder ser amigos de personas, las personas tienen que querer aceptarme a la red. Entonces, las personas deben ver ciertos elementos para verificar si yo soy una persona real o no. Imagínense en un mundo de una aplicación de citas, un perfil que no parece real, o un perfil que no tenga foto, o un perfil que no tenga una biografía, nadie le va a dar like a ese perfil, y por ende, esa persona no va a poder hablar con nadie. Entonces, un poco quizás es acá la comparación que quiero tener. Tenemos que tener una plataforma confiable, tenemos que ser reales y honestos, y tenemos que ser respetuosos y ver con ojos de comunidad, porque queremos que la gente se sume a nuestro LinkedIn para poder charlar y para poder expandir nuestras conexiones, que es la intención principal. a la hora de entablar una relación, se entiende que existen dos partes, ¿ok? En cualquier tipo de relación, y estas dos partes se eligen mutuamente, incluso en la relación laboral, ¿ok? Y este es un mensaje que es muy bueno tener en cuenta, cuando nosotros buscamos trabajo, no es una empresa que nos esté eligiendo a nosotros, no es una persona de recursos humanos que nos está diciendo que sí, nosotros también los estamos eligiendo a ellos, y nosotros también tenemos todo el derecho y deberíamos tener todo el poder de ver con quién estamos hablando y de saber con quién estamos hablando, ¿ok? Entonces, son dos partes, ambas partes nos elegimos mutuamente, y como en todo proceso de estar saliendo con alguien, debemos ser nosotros mismos, pero para eso debemos tener y estar muy a gusto con quiénes somos, ¿ok? Y debemos entender quiénes somos. Y para esto les traje una dinámica, ¿ok? Que les voy a poner por acá en el chat, me gustaría que todos entren a este documento, pero voy a interrumpir un poquitito la presentación de pantalla, y voy a presentar esta otra pantalla, que es el documento que les compartí por el chat, ¿se ve bien? Buenísimo, ahí veo que están entrando. Bien, somos 11, 12, vamos sumándonos. Bien, ¿qué es este documento? Esta parte de la charla se llama ¿qué quiero ser cuando sea grande? Es una pregunta que me hago que debería dejar de hacerme, ya estoy bastante grande, tengo 27 años, pero es una pregunta que hago, que me hago a mí mismo cada vez que tengo la intención de cambiar de trabajo o cada vez que tengo la intención de encarar un proyecto nuevo. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque cada vez que quiero encarar un proyecto nuevo o cada vez que quiero cambiar de trabajo o cada vez que quiero hacer un giro o hacer un curso nuevo, me pregunto a mí mismo ¿cómo se compara esto con mi desarrollo profesional? ¿Cómo se compara esto con aquello que yo quiero lograr? ¿O cómo se compara esto con ese trabajo ideal en el que yo quiero tener dentro de 5 años, 2 años, 10 años? ¿Ok? Entonces, vamos a saber qué queremos ser nosotros cuando seamos grandes hoy. Vamos a tener 5 tipos o 5 colores de papelitos. Los violetas son para personas que están buscando su primer trabajo en LinkedIn. Los azules son para personas que quieran cambiar de trabajo actualmente. ¿Ok? Los naranja son para personas que quieran conectar con otros contactos de sus carreras, enteramente social. Los rojos son para personas que estén dando un cambio de carrera. Es decir, yo era ingeniero y ahora quiero entrar al marketing. Y los verdes son para personas que ni siquiera tengan LinkedIn y tengan la intención de abrirlo por primera vez. ¿Qué vamos a escribir en esos papelitos? Fíjense cómo hay varias páginas de papelitos más adelante. Ustedes van a escribir su nombre y van a escribir lo que quieren ser cuando sean grandes. ¿Ok? Y van a escribir esa carrera que quieren desarrollar o van a escribir ese futuro trabajo que quieren tener. Si están buscando su primer trabajo en LinkedIn lo van a escribir en los morados. Si quieren cambiar de trabajo lo van a escribir en los azules. Y si quieren solo socializar lo van a escribir en los naranjas. Y si están dando un cambio de carrera lo van a escribir en los rojos. Y si no tienen LinkedIn y es primera vez que se lo abren lo van a escribir en los verdes. Si no les alcanzan los papelitos no se preocupen copian un papelito y se lo llevan a otra página. Marcos levantaste la mano ¿puede ser? Sí discúlpame José solo poníamos el nombre y la carrera o el puesto que quieren aplicar o ese objetivo profesional que ustedes tienen. Sergio levantaste la mano. Perdón José Dime Tania No entiendo qué hay que hacer en los primeros papelitos hay que escribir en el nombre o en los siguientes de abajo. En los siguientes de abajo. Fíjate cómo están agrupados por color. Entonces los primeros son solamente como la guía de color el machete de colores y los escriben en los de abajo. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a darles unos minutitos porque también me interesa mucho conocerlos también me interesa mucho saber por qué están acá y bueno quizás no tengamos el tiempo para conversar de a uno pero ciertamente podemos tener el tiempo para saber qué hacemos y qué queremos hacer cuando seamos grandes. Gracias. 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 Bueno, la verdad es que yo me perdí no sé dónde tengo que escribir de verdad disculpe no te preocupes Sergio Sergio tienes ahí ese documento tiene como varias páginas con papelitos de colores ¿ok? El color indica una característica por ejemplo si tú estás buscando tu primer trabajo en LinkedIn eres color morado si quieres cambiar de trabajo eres color azul entonces de acuerdo a ese color tú vas a escribir tu nombre y el puesto de trabajo que quieres buscar ¿entendí un poco mejor? Sí Sí lo que no ok bien un par de minutitos más consulta una vez que lo escribimos hay que hacer ¿hay que hacer alguna indicación más? No, no ahí me esperan que los voy a estar leyendo y las voy a estar conociendo también y les voy a estar contando para qué sirve esto Gracias me encanta me encanta porque tenemos un montón de de diferentes perfiles tenemos personas de sistemas ingeniería industrial comercial programación veo también tenemos alguien que quiere trabajar en educación en gerencia de marketing tenemos por acá recursos humanos a ver qué más tenemos acá cosmetología tenemos a un psicólogo periodismo comunicación fotografía escritura traducción y edición y edición de texto a ver diseño gráfico asistente contable fotografía otra vez muy lindos bien entonces vamos a ver qué vamos a hacer con esto y para esto les voy a compartir de nuevo la presentación ok pero quiero que lo que se lleven de todo esto y creo que lo que principalmente me interesa transmitirles es que antes de dar un paso hacia la aplicación tenemos que saber quiénes somos y cómo nos queremos insertar en esta aplicación ok porque esto es importante porque entender cómo cómo insertarnos a la aplicación es importante es fundamental y esto va a ser troncal porque nuestro perfil de linkedin tiene que contar una historia y esta historia debe estar bastante justificada ok y para yo justificar esta historia tengo que saber dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar en linkedin no importa si tú estudiaste abogacía y quieres seguir una carrera en sistemas en linkedin no importa si tú estudiaste marketing y quieres entrar como asistente administrativo a una empresa en linkedin no importa si eres comunicadora social o comunicador social y quieres hacer investigación científica ok a linkedin no le importa eso ¿qué es lo que le importa a linkedin? que tú puedas lograr varias cosas a través de cursos a través de tu educación a través de tu experiencia laboral para que tú llegues y transites de eso que eres ahora un estudiante de abogacía por ejemplo hasta ese objetivo profesional que tienes que ser un desarrollador de aplicaciones celulares ¿ok? entonces si nosotros sabemos dónde estamos parados hoy día y a dónde queremos llegar profesionalmente la idea es que linkedin nos ayude a contar esa historia lo primero que debemos empezar a hacer y esto va a ser el primer caso ¿ok? para todas aquellas personas que aún no tengan linkedin o para todas aquellas personas que aún no le hayan agarrado la mano a linkedin es que vamos a empezar a definir e investigar ¿ok? cuál es ese posible puesto laboral en donde yo me puedo insertar ¿ok? y esto es una investigación ¿y a qué me refiero con qué es una investigación? bien nos vamos a tener que sentar en linkedin y vamos a tener que averiguar de qué trabajan las personas que estudiaron lo que yo estudié de qué trabajan las personas que trabajan en las empresas en donde yo quiero trabajar vamos a suponer que yo quiero trabajar en arcos dorados que es mcdonald's pero no quiero trabajar en un restaurante mcdonald's sino que quiero trabajar en la empresa arcos dorados me voy a meter a la empresa y voy a ver cómo se llaman los puestos de recursos humanos dentro de esa empresa cómo se llaman los puestos dentro de diseño de esa empresa me voy a meter a ver cómo se llaman los puestos de marketing de esa empresa porque yo quiero saber cómo me llamo en el mercado laboral yo quiero saber quién soy yo en el mercado laboral actual y quizás hace 10 años relacionista laboral estaba bien dicho y era lo aceptado pero hoy día es reclutador o o talento o analista de atracción de personal tienen un montón de nombres la nomenclatura ha cambiado las etiquetas han cambiado y para yo saber en qué etiqueta calzo hoy en día necesito salir y hacer una investigación primero y necesito saber cuáles de esas etiquetas me gustan y necesito saber cuáles de esas etiquetas se parecen a mi trayectoria profesional o se parecen a mi trayectoria estudiantil para saber cómo voy a encajar necesito averiguar en qué tipo de roles encajo necesito investigar en qué tipo de roles quiero encajar porque esto también es muy importante quizás estudiaste abogacía y quieres ser desarrollador de páginas web necesitas saber qué te falta en el camino y qué tienes que cubrir en ese camino y una cosa fundamental que van a hacer en este paso y les prometo que me van a escuchar un millón de veces decir esto no se cansen de mí por favor pero necesitan en esa investigación que hagan ubicar cuáles son las palabras claves que encuentren cuáles son los nombres de los puestos qué acciones o qué tareas hacen esos puestos y esto de las palabras claves tiene muchísimo que ver con lo que les estaba diciendo antes del algoritmo que cuando lo veamos les voy a volver a decir palabras claves un montón de veces van a salir de esta charla con palabras claves tatuadas en la frente pero es importantísimo lo más importante que ustedes pueden sacar de esta investigación que hagan son esas palabras claves lo básico lo básico que necesitamos para crear este perfil de linkedin foto de perfil una foto de perfil de frente tipo currículum pueden sonreír puede ser una foto de perfil amable pueden estar vestidos con ropas de colores no tiene que ser blanco o negro si sepan jugar un poco con el fondo si se van a poner una camisa de rayas que sea un fondo liso si se van a poner una camisa de flores que sea un fondo blanco sobrio jueguen con estas cosas porque si da una impresión interesante si da una impresión importante pero necesitan necesitan tener una foto de perfil de frente con buena iluminación ¿para qué sirve esto? el reclutador simplemente quiere saber cuál es tu rango de edad porque no te lo va a preguntar quiere saber que estés dispuesto a presentarte y creo que acá lo más importante es ser accesibles es decir parecer personas que queremos charlar o que estamos dispuestas a escuchar una oferta o que estamos dispuestas a pedir un consejo ser personas accesibles y una foto transmite esta confianza perfil profesional ahora en un momentito cuando se los describa les voy a contar un poco y les voy a mostrar un poco dónde vamos a poner esta información pero en esta información del perfil profesional es donde nosotros vamos a poner el nombre del puesto o ese nombre que queremos ser nosotros llamados en el mundo laboral ¿ok? puede ser administrativo contable puede ser diseñador gráfico puede ser un montón de cosas vamos a ver esta decisión que vamos a tomar la vamos a tomar en base a las palabras claves que les conté antes una biografía un pequeño extracto en donde ustedes se den a conocer ¿ok? esto va a ser fundamental porque es la oportunidad de que alguien sin preguntarles sepan cosas de ustedes así que tienen que tener bastante claro qué es lo que quieren poner ahí cómo es que quieren darse a conocer tiene que ser bastante breve acá tenemos dos opiniones adversas puede ser bastante breve o puede ser bastante extensa ya voy a justificar cada una de ellas y estudios y experiencias la idea acá es que esto esté lo más completo posible no importa lo que pongan ahí la verdad es que no porque en el mundo laboral actual no importa qué estudiaste no importa dónde lo estudiaste no importa cómo lo estudiaste lo que el reclutador quiere ver es que tus estudios estén orientados a tu desempeño profesional o a tus experiencias profesionales y que haya como una justificación entre las decisiones que tomaste a la hora de pagar por un curso o de inscribirte a una carrera y el camino laboral que estás siguiendo ¿ok? y otra vez acá no me voy a cansar de decirlo espero que ustedes no se cansen de escucharlo palabras claves las palabras claves tienen que estar y tienen que inundar nuestro perfil de LinkedIn porque a través de estas palabras claves es que nosotros nos van a encontrar y a través de estas palabras claves es que LinkedIn nos va a mostrar cosas que nos interesen y si LinkedIn no nos muestra cosas que nos interesa no vamos a entrar a LinkedIn nadie entra a una página que no le interesa entonces un poco también esto lo hacemos por nuestro bien porque quizás está buenísimo que un posible trabajo llegue a nosotros y nos aterrice en vez de nosotros aterrizar en él pero también está buenísimo entrar con tranquilidad a esta red social y saber que voy a leer cosas que me interesan cosas que me alimentan y cosas que me transforman positivamente vamos a ver las partes en vivo de un perfil de LinkedIn entonces acá voy a interrumpir de nuevo la presentación pero no para más que presentarles absolutamente toda la pantalla y así voy a estar entrando a estos perfiles me confirman porfa que se vea porque ahora con la pantalla ya no los veo buenísimo vamos entonces con de chiquito a más desarrollado vamos primero por lo básico indispensable que tenemos que tener en cuenta tenemos una foto de frente con buena iluminación fondo blanco nombre apellido ok acá vamos a evitar apodos vamos con nombre apellido acá un tip que yo les doy si tienen dos nombres y dos apellidos o si tienen dos nombres y un apellido o si tienen un nombre y dos apellidos pónganlo completo ¿por qué? porque nosotros queremos romper con el algoritmo y queremos que nos encuentren y para que nos encuentren tenemos que tener la mayor cantidad de particularidades que podamos ok entonces si ustedes tienen un nombre compuesto en linkedin es el lugar para presumir ese nombre compuesto porque por darles un ejemplo se llaman luciano esequiel churruarín es más acotamos más la posibilidad de búsqueda cuando nos están buscando al poner luciano esequiel churruarín y nos encargamos de que no vayan a encontrar a ninguna otra persona por accidente y nos encargamos también de aparecer como muy específicos dentro de la búsqueda entonces como les estaba contando vamos a empezar a escalar esto foto de perfil de frente fondo liso nombre completo nombre apellido y miren acá lo que yo les estaba hablando del perfil profesional aquí Andrés nos dice que él es licenciado en contaduría pública y que vive en España ok no mucho más que eso es bastante sencillo tiene 49 contactos y luego nos da una biografía súper cortita ok donde nos dice que es contador público con experiencia en administración de empresas cálculo y pago de nómina nos cuenta sus tareas ok y luego nos pone sus dos experiencias profesionales y la universidad en la que estudió y ya luego no pone más nada ok como les dije esto es lo mínimo indispensable que estamos procurando en LinkedIn vamos a ir un escalón más arriba ya voy a cerrar Andrés porque la verdad es que la computadora sufre mucho cuando tengo muchas ventanas abiertas bien Andrés no solamente tiene una foto en blanco y negro que aquí ah perdón Nicolás estamos hablando ahora de Nicolás no solamente tiene una foto en blanco y negro de frente sonriendo acá lo único que le daría de feedback a Nicolás es que se saque los lentes de sol nos interesa verle la mirada y nos interesa verle la cara completa Nicolás tiene un banner de fondo y este banner es bastante particular pero cuando yo me voy a su perfil profesional me entero que es diseñador digital y este banner cobra sentido ok y está justificado ok y luego me dice que es diseñador digital en una empresa y lo pone ahí él pone el nombre de su empresa y lo usa como insignia esto es totalmente válido si ustedes actualmente tienen un trabajo pueden ponerlo y pueden poner que trabajan en esa empresa porque les da credibilidad ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de que la red tiene que ser confiable? bueno el hecho de que esa red y que una persona como LinkedIn le diga a todos tus contactos che esta persona tiene un puesto en una empresa que está registrada en mi plataforma significa que eso va a dar muy buenos resultados y que las personas que visitan este perfil confían en Nicolás Nicolás no tiene una biografía ok pero tiene posteos destacados ok tiene posteos de un curso que hizo tiene posteos quizás de un de un portafolio que tiene y tiene como varios posteos destacados que están orientados al diseño tiene todo que ver con su carrera entonces si bien Nicolás no tiene una biografía Nicolás me está contando cosas con sus posteos y con lo que tiene acá destacado luego vemos que en actividad ok Nicolás tiene bastante movimiento es decir que es una persona que participa de la comunidad y luego tenemos su experiencia laboral él actualmente está como diseñador digital en una empresa luego hizo un paso ahí en el medio como inspector de secretaría de obras públicas a mí eso me intriga porque su trabajo anterior es de diseñador gráfico entonces pasó por diseño luego cambió quizás sus responsabilidades y después volvió a diseñar entonces esto para mí si yo estuviese intentando ubicar a Nicolás para reclutarlo le haría una pregunta al respecto y esto no significa que esté mal y esto quiero dejarlo en claro esto no significa que esté mal me da intriga y como reclutador lo voy a preguntar ¿cuál es la tarea de Nicolás? ser seguro con su respuesta y entender que su respuesta va a afectar un poco quizás en su proceso de selección si su respuesta no es fuerte pero la única tarea que tiene que hacer Nicolás es decir sí yo participé como inspector en la secretaría de obras públicas como revisión de planos no sé quiero acercarme a algo lo más parecido al diseño y luego y luego tenemos que Nicolás hizo la carrera de diseño gráfico o está haciendo la carrera de diseño gráfico en la universidad de buenos aires tiene un curso de diseño UX multimedia en Coder House que empezó el año pasado y terminó este año y estudió arquitectura pero no continúa estudiando arquitectura y esto ya me justifica fíjense cómo la historia se cuenta sola él estudió arquitectura en el 2010 y después en el 2019 arrancó diseño gráfico y trabajó en la inspectoría de secretaría de obras públicas del 2017 al 2021 muy parecido o solapado a su estudio de arquitectura ah ya listo Nicolás no tiene que explicarme nada él quería ser arquitecto y cambió de carrera no le gustó más la arquitectura se cambió de carrera a diseño gráfico hizo un curso de diseño multimedia y logró aterrizar un trabajo de diseñador digital Nicolás no me cuentes nada bienvenido a mi empresa ¿por qué? porque LinkedIn me contó esa historia y luego tenemos acá certificaciones de desarrollo web entonces yo también sé acá que Nicolás le interesa el mundo digital y le interesa el diseño de páginas web también porque me lo estuvo diciendo en otros puntos de su historia ¿ok? entonces Nicolás tiene un 8 le voy a pedir que haga una biografía pero el perfil de Nicolás nos contó una historia y nos permitió conocer a Nicolás y yo les voy a confesar algo yo no conozco a Nicolás abrió un perfil random de LinkedIn para mostrarles luego tenemos a Devlin Devlin está en Miami está en Estados Unidos fíjense cómo tiene una foto de perfil él no tiene lentes tiene una camisa blanca y tiene un fondo en exteriores y tiene un banner pero este banner no es casual este banner no lo puso porque qué lindo si prestan atención la computadora que está en la foto del banner tiene la página web de Devlin ¿ok? y aquí vamos otra vez a construir hacia arriba entonces este es otro tipo de perfiles este tipo sin estrolear para abajo sin yo ver más nada este tipo ya me está diciendo todo lo que hace me está diciendo dónde está y me está diciendo dónde puedo ir a averiguar más de él ya me está haciendo una invitación tácita de que vaya a revisar su página web por lo que veo no ah no sí tiene una biografía que está acá un poco más abajo y fíjense cómo esta biografía es larga y acá es donde tenemos la dualidad que les comenté antes biografía corta o biografía larga y aquí está mi respuesta si ustedes están buscando trabajo hagan una biografía corta si ustedes están buscando trabajo activamente quieren un trabajo para mañana hagan una biografía corta que explique brevemente de qué quieren trabajar y cuáles son sus fortalezas si ustedes ya tienen trabajo y están súper cómodos en el lugar donde están hagan una biografía larga y permitan que las personas los conozcan o les conozcan con mucho más detalle entonces ahí es donde vamos a tomar la decisión de qué tanto escribir en esta parte estoy buscando trabajo dos párrafos estoy feliz donde estoy y no me quiero cambiar voy a contar una historia fíjense cómo también tiene perfiles destacados todos orientados a el diseño de cursos y de creación de cursos porque él es diseñador instruccional ok y luego tenemos todas las empresas donde él trabajó y fíjense cómo acá tenemos un escalón más arriba él en cada una de las empresas describe de qué se trataba su puesto describe qué era lo que hacía y esto es fundamental esto crea mucha confiabilidad ¿por qué? porque si tengo a Devlin que de paso trabajó en una empresa que está en LinkedIn y de paso esa empresa me confirma que todas estas fueron sus tareas yo estoy haciendo varios pasos de un proceso de selección sin ni siquiera conocer a Devlin todavía y eso genera que cuando yo al fin como reclutador quiera conocer a Devlin va a ser todo mucho más fácil va a ser una conversación como si estuviese charlando con un amigo ¿por qué? porque ya lo laboral lo sé simplemente quiero saber su versión y quiero que él termine de pulir detalles entonces por eso contamos una historia sólida en LinkedIn porque lo único que queremos hacer es pulir detalles en el proceso de entrevista y otra cosa que tiene Devlin es recomendaciones la gente a él lo ha recibido y él ha dado recomendaciones a otras personas ¿ok? entonces fíjense como este es un perfil bastante a la máxima él está explotando en LinkedIn todos los recursos que tienen ¿ok? bien ahora sí así se organiza nuestra maravillosa historia ¿ok? así se organiza nuestra maravillosa historia pero debemos saber contarla para que los reclutadores quieran leerla y esta notificación que vemos acá mucha gente dice que es la notificación la notificación más inútil de la existencia porque dice una persona ha visto tu perfil pero la realidad es que en LinkedIn nosotros queremos saber si están viendo nuestro perfil porque nosotros queremos saber si hay alguien allá afuera que podría estar buscando a una persona como yo o si hay alguien allá afuera que se vio interesada en mi perfil por inspiración por curiosidad porque soy una buena posibilidad para un puesto de trabajo por X, Y, Z razones nos interesa saber si alguien vio nuestro perfil porque si nos están viendo significa que nuestro perfil está rompiendo el algoritmo ¿ok? y sé que sé que es una palabra complicada y sé que es una palabra de la cual no queremos saber pero romper el algoritmo es lo que queremos acá cuando ven nuestro perfil queremos que vean nuestras caras y que conecten con nosotros queremos ser percibidos como personas a quienes se pueden acercar muchos van a querer consejos y muchos van a estar dispuestos a darnos consejos y todo esto es bienvenido ¿ok? la cantidad de personas que se han acercado a mí a pedirme por un consejo sobre su perfil de LinkedIn un consejo profesional la cantidad de personas que me han dado consejos sobre mi perfil de LinkedIn y por eso hoy yo tengo el perfil de LinkedIn que tengo la cantidad de personas que me han llegado y hemos tenido una charla solo porque les gustaba lo que yo posteaba y hemos tenido la charla más amena posible todo esto es bienvenido y todo esto es importante que sepan que sepan que hacemos profesionalmente no puede haber ninguna duda de que es lo que hacemos profesionalmente ¿ok? es importantísimo que la gente sepa a nivel profesional que es lo que hacemos porque en base a eso es que van a querer contactar con nosotros al entrar a un perfil si no está claro de lo que nos desempeñamos actualmente van a salir de ahí y que se vea la cronología de nuestra hoja de vida es decir que se vea el tránsito esto que les estaba contando de Nicolás o de Devlin que ellos tenían organizado todo y de la forma en la que estaba organizado justificaban el paso a paso que había ocurrido en su desarrollo profesional ¿ok? hasta acá hablé un montón se me está sulfatando el cerebro ¿hay alguna pregunta? estoy leyendo el chat no se preocupen por nada pueden dejarlos por ahí hola buenos días yo te quiero hacer una pregunta en mi caso yo estudié educación especial pero he tenido la mayor experiencia aquí en Argentina en ese rubro en ese campo ahora yo quiero hacer un cambio totalmente diferente y estoy capacitándome en un perfil IT que serían para estoy estudiando testing entonces siento que en mi perfil de LinkedIn me ven pero no o sea no proceden solo es que me han visto 20 personas me han visto 30 personas pero no no más allá Isa tú tienes en tu perfil de LinkedIn que eres acompañante terapéutico o educadora especial o tú tienes que quieres ser QI tester sí o sea de título tengo tested bootcamp porque es como lo que de donde me capacité que fue en Udemy y ese es el curso que hice justamente ahora estoy haciendo otro con la universidad de Vicente López pero realmente o sea no no tengo más Isa lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese título porque la gente no te está encontrando por los motivos correctos no puedes poner como tu título profesional el nombre del curso que hiciste tienes que poner lo que vas a obtener con ese curso ¿qué vas a obtener con ese curso? ser un QA tester junior ¿por qué? porque estás empezando entonces ya en el momento en el que tú cambias ese perfil profesional las búsquedas que vas a obtener o el resultado que vas a obtener va a ser diferente y vas a poner el bootcamp en tu capacitación en tu educación ok muchas gracias buenísimo ¿hay alguna otra preguntita por ahí? hasta 55 si quieren podemos yo te quería consultar lo siguiente ¿en qué suma el destacado y la actividad en el perfil? ¿a qué te refieres? a ver si quieres vámonos a un perfil acá el destacado sería esto que estamos acá ¿verdad? claro exacto ok el destacado son todos los posteos que yo hago que quiero destacar ok entonces son posteos propios los hice yo ok y quiero que la gente me conozca por esos posteos ok en este caso el posteo lo hizo Devlin y Devlin quiere que él lo conozcan por estos posteos ok porque es como una carta de presentación o como un portafolio personal ¿y cuál fue la otra sección que me dijiste? la actividad a ver actividad ok la actividad ciertamente nos suma ok es un extra interesante ¿qué nos dice la actividad? la actividad nos dice qué tan participativo es esta persona en la red social ok por eso es que es importante porque nos da un índice de ah esta persona está acá yo como reclutador o porque lo he sido me he preguntado che esta persona no participa hace dos meses si le escribo por LinkedIn me irá a responder y entro en duda ok siempre les escribo igual pero ciertamente cuando me entra duda tengo razón si son personas que no tienen la actividad publicada o que tienen dos meses sin actividad normalmente no te responden porque significa que no se meten tan frecuentemente a la aplicación y no están leyendo tu mensaje o sea que sería lo ideal tener una actividad más o menos continua para esto que vos decías estar como presente correcto hacer un poco de presencia y también un poco importante o bastante importante es que la gente sepa en qué tipo de conversaciones nosotros participamos como dice Rogel ok si yo soy psicólogo y participo en puras conversaciones que tienen que ver con informática eso significa que estoy interesado en la informática así no lo ejerza ok entonces eso también está bueno vi por ahí que Tania levantó la mano sí te hago una consulta yo por ejemplo los dos trabajos que tuve el primero fue como administrativa el segundo como recepcionista en una clínica perfecto todos los cursos que yo hice se refieren a eso a la parte administrativa en mi biografía lo que qué es lo que tendría que contar o sea mi perfil administrativo mi perfil tipo experiencia laboral o tú quieres seguir en el campo de lo administrativo exactamente sí entonces vas a contar tu experiencia y tu recorrido laboral dentro de lo administrativo quizás trabajaste en pago de sueldos quizás trabajaste en contabilidad quizás tienes un perfil bastante versátil y tú lo que quieres es demostrar todas las cosas que has hecho dentro de ese mismo rubro porque en este caso tú no quieres cambiar tú no quieres hacer un salto magistral claro claro no yo ahora sí estoy estudiando más que nada hice el curso de liquidación de sueldos pero no no lo he practicado digamos estoy haciendo el curso de asistente contable pero no estoy tampoco canchera o empapada en ese tema recién estoy aprendiendo digamos entonces pues más que nada la parte administrativa o recepción de pacientes en un consultorio médico perfecto no te preocupes por nada que el hecho de que tengas experiencia y te estés capacitando eso es precisamente lo que la gente quiere escuchar y eso es lo que la gente precisamente quiere leer de tu perfil ok así que por ahí puedes ir perdón una última pregunta y en la parte abajo donde dice el nombre ahí tendría que poner recepcionista administrativa está bien acá en experiencia decís no 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 en la parte arriba donde dice el nombre ajá acá abajo ahí sí experiencia administrativa puedes poner si tú quieres conseguir un trabajo de liquidación de sueldos puedes poner ahí administrativa y pones una barrita liquidación de sueldos y te van a encontrar en esa búsqueda perfecto perfecto muchas gracias tengo acá levantaditas las manos Sol Primo y después avanzamos y después no se preocupen que vamos a tener bastante tiempo para preguntas estás por ahí Sol sí buen día gracias quería preguntarte más allá de las palabras clave que entiendo que tiene mucho que ver con esto de la búsqueda de parte de la empresa y ver uno en qué empresa quiere estar para hacer un cambio de lo que es freelance a un trabajo empresarial si hay alguna otra cosa específica que no se haya mencionado que pueda tener en cuenta ok normalmente cuando queremos cambiar de trabajo a lo freelance de lo freelance a la relación de dependencia por decirlo de alguna manera tenemos que eliminar lo más posible la palabra freelance de todo el perfil ok tenemos que hacer una limpieza de la palabra freelance dentro del perfil a veces nos pasa que acá en perfil profesional ok ponemos freelance 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 evitemos poner freelance vamos a poner cuando ponemos acá la empresa en vez de poner la empresa ponemos por contrato y simplemente ponemos el nombre de lo que hacemos y así nos van a dejar de conseguir como freelance y el algoritmo nos va a dejar de procesar como freelance ok entonces simplemente ponemos por contrato ok era un servicio a contratación hay algunas personas que quizás son freelance a través de ciertas plataformas como fiverr como se me fueron todas opwork superprofe tusclases.com para los que dan clasecitas por ahí pueden poner la plataforma directamente y ponen el puesto o la actividad que ustedes hacían ok gracias excelente vamos entonces y ahora sí permítanme presentarme y antes de decirles más nada quiero aclararles que yo no soy ejemplo de nada más que de mala conducta así que simplemente quiero aprovechar la oportunidad para presentarme profesionalmente y ahora sí contarles que soy más que un payaso mi nombre es José Mario Fuenmayor Sandoval trabajo en todo lo que es aprendizaje y desarrollo de habilidades a nivel corporativo también trabajo en el diseño de experiencias de aprendizaje es decir que mi rubro principal o que mi desempeño principal está en lo que es aprendizaje y educación ok quiero pensar que esa es una foto muy cool porque me veo muy cool tengo como perfil destacado un webinar que hice sobre experiencia de aprendizaje y un escrito o un blog que hice pero les explicaste que no eres payaso payaso en una experiencia que tuve donde conté que era payaso en una entrevista laboral y no salió tan bien tengo mi actividad ciertamente tengo mi actividad para que la gente sepa que estoy activo en la comunidad tengo una biografía larga con emojis por favor bienvenidos a leerla pero es un montón yo lo reconozco es demasiado pero tengo una biografía larga porque no estoy en una búsqueda laboral activa actualmente estoy muy feliz donde estoy y estoy muy cómodo donde estoy así que yo lo que quiero que la gente sepa cuando lee sobre mí es todo lo que he hecho y todo lo que me hace feliz de estar donde estar tengo mi experiencia laboral detallada ok todos los puestos que he ejecutado en mi empresa actual que es Coder House en Coder House hacemos cursos de experiencia y learning tengo mi trayectoria fíjate acá Sol yo también fui freelancer o yo también fui freelancer soy freelancer de vez en cuando y fíjate como no está la palabra freelancer por ninguna parte está freelancer la plataforma en donde era freelancer pero la palabra freelancer no juega en ninguna instancia describo mis actividades de freelancer y después les empiezo a contar que por muchísimo tiempo fui profesor de inglés y eh tuve una instancia en donde fui eh trainee de reclutamiento en una institución eh sin fines de lucro y después en este puesto vuelvo a contarles que tengo experiencia en reclutamiento de perfiles de programación de marketing de producto etcétera estudié en la universidad de buenos aires y estudié gestión de e-learning en la UTN y tengo mis certificaciones de linkedin y mis recomendaciones fíjense como es bastante largo el perfil pero la idea es crear precisamente lo que les conté antes credibilidad y que cuente una historia y que esa historia transmita a la perfección qué es lo que hoy yo en DIGA hago y cómo llegué ahí cómo yo me enamoré de la educación por qué quise estudiar educación y por qué quise dedicarme a eso y ahora estamos listos para empezar a buscar ¿ok? y al que busca lo encuentran y esto va a ser fundamental y entender esto es fundamental vamos a buscar vamos a basarnos hoy en lo que es búsqueda en dos ejes principales trabajo y personas ¿ok? para buscar trabajo vamos a buscar palabras claves que representen nuestro puesto deseado ¿de dónde van a salir estas palabras claves y de dónde va a salir este puesto deseado? se los dije y se los voy a volver a decir palabras claves de la investigación que hicimos al principio cuando respondimos la pregunta ¿qué quiero ser cuando sea grande? bueno esa pregunta va a detonar en nosotros una una investigación y esa investigación es la que nosotros vamos a traspasar a nuestro perfil con palabras claves me no recuerdo el nombre pero esta chica que quiere ser QA tester tiene que empezar a buscar cómo se llaman los QA testers en las empresas en este caso Sol necesita poner eliminar la palabra clave freelancer y poner directamente el puesto que quiere ejecutar en el caso de Tania si no me equivoco su nombre ella tiene que empezar a poner liquidación de sueldos analista contable o asistente contable en su perfil para que la búsqueda y el motor de búsqueda empiece a indicarle o empiece a llevarla a esos perfiles y a esas búsquedas vamos a poner palabras claves con nuestras habilidades y esto se lo estoy diciendo directamente a todos los programadores todos los programadores o todas las personas que hacen una tarea más dura contadores programadores economistas personas que trabajen con un programa de gestión en particular si trabajas con SAP si trabajas con algo súper específico si trabajas con Salesforce que son cosas súper específicas esas son palabras claves porque a veces la gente no le importa lo que hagas le importa que sepas eso y te van a buscar por eso y nos vamos a ir directo al nicho vamos a buscar aquellas empresas en donde nos interese trabajar vamos a seguir esas empresas y vamos a poner la alarma en sus búsquedas de trabajo cuando buscamos personas ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? reclutadores que se manejen en el rubro al que queremos ingresar no hacer stockers y no se preocupen sigan reclutadores porque los reclutadores siempre están publicando búsquedas siempre están publicando información importante interesante y siempre están buscando también o publicando también tips para las búsquedas de trabajo cuando busquen por personas ya les voy a dar un ejemplo de esto LinkedIn los divide por estrato primer estrato segundo estrato y tercer estrato el primer estrato son todas las personas de las cuales ya yo soy amigo ok por ejemplo Marcos de la oficina de empleabilidad y yo somos amigos en LinkedIn él y yo estamos en un primer estrato segundo estrato son los amigos de un amigo que yo tengo entonces a mí me van a parecer como segundo estrato todos los amigos de Marcos ok estas son las primeras personas en las que queremos hacer poco porque LinkedIn lo que quiere es acortar la brecha de estratos entonces no me voy a ir a buscar a cualquier persona con la que no tenga ningún contacto en común quiero ir a buscar primero a las personas en las que tenga un segundo estrato y pasarlas a mi primer estrato y después las personas que están en el tercer estrato que son amigos de un amigo de un amigo ok y yo lo que quiero es ir acortando e ir minimizando esta brecha y este es el orden a través del cual debemos buscar personas en LinkedIn porque si no LinkedIn nos va a etiquetar como spam y el algoritmo se va a volver en nuestra contra si volví a decir la palabra algoritmo ya vamos a hablar más de eso personas cuyo contenido me interpele y alimente mi perfil si yo soy psicólogo con interés en reclutamiento quiero personas que publiquen sobre reclutamiento sobre cultura laboral sobre capacitaciones sobre LinkedIn sobre lectura de CVs LinkedIn también es una plataforma en donde nos podemos educar sin la necesidad de pagar un curso y podemos descubrir muchas cosas para nosotros después tomar la decisión de estudiar entonces LinkedIn también va a ser fundamental en ese aspecto porque LinkedIn también nos va a abrir la cabeza en qué es lo que está de moda qué es lo que está en vanguardia en el mundo laboral y hacia dónde tenemos que ir en el mundo laboral entonces vamos a agregar a personas que alimenten ese contenido y vamos a agregar a personas que nos eduquen o que nos inspiren de alguna manera y ahora sí después de nombrarlo y después de nombrarlo un montón de veces vamos a hablar de este señor tenemos a Baby Yoda obviamente soy fan de Star Wars eso no estaba por ninguna parte de la presentación ahora saben otra cosa de mí vamos a hacer una pausa vamos a respirar que nos vamos a meter a un mundo un poquitito más técnico ¿qué es un algoritmo? ¿ok? esto no me interesa que se lo lleven para la casa yo solamente quiero que cuando vayan a almorzar hoy se sienten en la mesa y presuman que saben lo que es un algoritmo es un conjunto de reglas o de instrucciones ¿ok? son ordenadas son finitas y no son ambiguas ¿ok? son muy exactas y procesan datos para realizar tareas ¿qué quiere decir con esto? Linkedin trabaja con un montón de instrucciones que va a tomar datos ¿ok? para devolver algo y yo tengo que darle a Linkedin los datos correctos para que me devuelva lo que yo quiero ¿cuáles son los datos correctos que yo le voy a dar a Linkedin? las palabras claves que les vengo contando y que esas palabras claves tengan mucho que ver con la carrera en la que quiero desempeñarme los estudios Linkedin no va a mostrar mi perfil si no tengo los apartados llenos si no tengo diferente información en los diferentes apartados porque van a haber datos de esas reglas que van a estar vacíos entonces el algoritmo lo que hace es que lo iguala a cero y me desacredita y no me muestran las búsquedas o no me muestra búsquedas a mí entonces un algoritmo simplemente va a tomar a por ejemplo la empresa gobierno de la ciudad y va a tomar el perfil de José Mario y si la empresa del gobierno de la ciudad está buscando un diseñador de aprendizaje que sepa que sea psicólogo a José Mario no lo va a encontrar porque José Mario está estudiando psicología no es psicólogo pero el día que yo termine la carrera me va a mostrar y eso es lo que queremos hacer con el algoritmo que el algoritmo nos muestre y nos exponga ante la cantidad de búsquedas que de hecho nosotros queremos en las que queremos aparecer y las que quieren de hecho encontrarnos siempre vamos a tener que hacer una pequeña búsqueda manual esto es obligatorio el algoritmo no nos va a poner todo en bandeja de plata porque el algoritmo simplemente es un proceso de datos y no todos los datos son claros y no todos los datos se ven de la misma manera todavía las máquinas no son tan inteligentes les doy esa tranquilidad estar en camino eso no es para negarse pero todavía no son perfectas entonces todavía tenemos que hacer una búsqueda manual y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta interesante cuéntame más ok para ser amigos del algoritmo de linkedin debemos tener en cuenta cuatro cosas usar palabras claves lo dije ¿verdad? y conectar con gente en base a esas palabras claves si yo soy reclutador quiero tener una red de personas que estén en el rubro del reclutamiento si yo soy contador quiero tener una red de contadores y de personas que trabajen en administración si yo soy diseñador quiero tener una red de personas que trabajen en diseño vamos a agregar a personas que estén en el segundo estrato de nuestros contactos ¿cómo hacemos el reconocimiento? tienen este pequeño dos acá fíjense este pequeño dos ya les indica que María Trinidad es amiga de alguien que es su amigo ¿ok? entonces una cosa muy importante para amigarnos con el algoritmo de LinkedIn y que no nos etiquete como spam es agregar principalmente a personas que tengan este número dos vamos a usar hashtags ¿ok? los hashtags son esos numerales con palabras que identifican cosas que sean valoradas dentro de la comunidad ¿ok? y vamos a usar esos mismos hashtags de acuerdo a las palabras claves que utilicemos si nos fijamos me voy a ir otra vez a mi perfil un momentito nomás no los distraigo fíjense como aquí abajito tengo hashtags que tienen que ver con aprendizaje con gerencia de aprendizaje con accesibilidad ¿ok? son cosas que yo elegí no son cosas que me las impuso yo elijo totalmente esto y esos hashtags ¿ok? también están a lo largo de mi biografía learning experience L&D user center learning specialist ¿ok? están en todas partes ¿por qué? porque eso son las cosas que alimentan al motor de búsqueda y hacen que a mí me encuentren vamos a establecer nuestras preferencias de trabajo esto es principalmente para aquellas personas que estén en búsqueda activa y el algoritmo aquellas personas que están en búsqueda activa de hecho los trata de una manera especial les da una preferencia en todo esto y luego vamos a agregar personas dentro del rubro o la disciplina en la que me estoy ubicando esto ya lo dije creo que lo repetí ups mala mía ¿para qué hacer todo esto? como si buscar trabajo no fuese ya una tarea complicadísima Linkedin es una pieza más de nuestro repertorio a la hora de buscar trabajo y en el mundo digital se ha convertido en la carta de presentación no podemos comparar Linkedin con un CV son dos cosas separadísimas y totalmente diferentes de hecho ya lo vamos a ver vamos a ver en un momentito lo diferente que son pero son siamesas tienen que ir una agarrada de la mano con la otra y si queremos destacar en el proceso de búsqueda necesitamos tener un Linkedin actualizado porque los procesos de búsqueda actualmente al estar digitalizados tienen mucho tráfico ¿ok? y qué es lo que hace Linkedin Linkedin nos convierte en algo más humano en estos procesos tan automáticos y suena difícil de creer que algo tan automático tenga la intención de de hacerlos ver o mostrarnos como personas pero el hecho es que un CV se convierte en una pieza de papel o en una pieza o en un documento blanco y negro vacío sin profundidad que deja mucho que desear y ustedes lo saben porque yo lo sé y todos acá lo sabemos un CV no demuestra lo que nosotros somos nosotros somos muchísimo más que un CV y en muchas oportunidades somos demasiado más que lo que podemos bajar a tierra en un documento de una página Linkedin lo que hace es darnos la oportunidad de demostrar todo eso que somos y fíjense cómo entre los perfiles que vimos hay diseño hay cosas divertidas hay cosas más amenas hay emojis hay un montón de cosas que te demuestran un poco más a profundidad cuál es la personalidad de esa persona que estás a punto de reclutar o que está siendo reclutada o que está buscando un trabajo vamos a hacer esta pequeña comparación Linkedin versus Curriculum Linkedin como ya hemos visto y como ya lo comprobamos cuenta una historia por lo que traza una línea de tiempo entre tus estudios tu experiencia y tu trabajo actual en cambio el CV busca hacer una síntesis de tu experiencia laboral y formación más resaltante en cara a un puesto específico y si esto no se lo han dicho se los voy a decir yo un currículum lo diseñas en base y en particular a un puesto de trabajo yo quiero ser reclutador me hago un currículum para ser reclutador y si quiero ser después analista de comunicación me hago un currículum aparte para ser analista de comunicación el currículum no puede ser el mismo para todos los puestos de trabajo en cambio Linkedin aplica para todo lo que quieras porque Linkedin cuesta tu historia Linkedin tiene voz y tono debemos elegir qué tipo de energía queremos transmitir y sostener ese discurso y cuando decimos que tiene voz y tono significa que tiene una pseudo personalidad la foto que ponemos el banner que ponemos los posteos que compartimos la biografía y la manera en la que contamos esta biografía tienen una particularidad puede ser más seria puede ser más feliz puede ser más relajada puede ser más informal y todo eso lo decides tú si tú me cuentas una historia divertida en tu biografía no es poco profesional y te lo digo como reclutador y como persona profesional si yo veo una biografía que es divertida que es feliz que es alegre que es enérgica a mí no me vas a parecer poco profesional me vas a parecer una persona única y vas a tener una personalidad para mí y eso es lo valioso de Linkedin en cambio en el currículum tiene que ser un discurso más sobrio también por lo corto que es y nuestra redacción tiene que ser muy sintética en cambio en Linkedin nos podemos explayar un poquitito más Linkedin debe tener una foto porque queremos generar confianza él se ve no hay opiniones encontradas al respecto quizás alguien les dijo que pongan foto quizás otras personas les han dicho que no yo soy más del equipo de que el currículum no lleva foto porque no quiero predisponer al reclutador quiero que el reclutador vaya a ver mi foto en Linkedin y que en Linkedin lea mi historia entonces eso también es como un como un suelo que a veces pescan y a veces no pero yo soy del equipo de no poner foto en el currículum pero sí tener una muy linda foto en Linkedin la foto de Linkedin tengo la teoría y tengo la opinión que te tiene que gustar mucho porque es la con la que te va a conocer tu futuro jefe entonces enamórate de tu foto de Linkedin pero en el currículum no es necesario y por último en Linkedin debemos evitar poner información de contacto ¿ok? Linkedin es una red social abierta no queremos que todo el mundo tenga nuestro correo o nuestro número de teléfono a menos que sea un correo de negocios o que sea una página web personal en cambio el currículum tiene que tener nuestro teléfono y tiene que tener nuestro correo personal y tiene que tener ciertos datos de localización no la dirección exacta pero por lo menos el barrio en donde están ubicados para saber si a nivel geográfico son compatibles con la empresa bien ahora vamos a hacer otra pausa vamos a volver a respirar vamos a volver a ver a Yoda tomando un tecito y vamos a pasar ahora con algunos tips extra para sus perfiles de Linkedin el algoritmo a veces a veces les pide ayuda y se van a encontrar muchas veces cuando visitan el perfil de alguien con este tipo de preguntas ¿a quién consultaría sobre dudas de recursos humanos? y les van a salir una serie de contactos ¿qué es lo que les está pidiendo el algoritmo? el algoritmo les está pidiendo che yo a Isabel debería preguntarle sobre recursos humanos y si tú seleccionas a Isabel a Isabel le van a aparecer búsquedas de personas que quieren entrar a recursos humanos o a Isabel le van a aparecer trabajos de recursos humanos ayuden al algoritmo porque así como el algoritmo les está mostrando gente a ustedes el algoritmo los está mostrando a ustedes en otras partes y por esto es muy necesario que sus perfiles sean explícitos y que sus perfiles sean muy claros en aquello que ustedes trabajan porque el algoritmo le está preguntando a alguien más che ¿Jose trabaja en aprendizaje? ¿A José le preguntaría sobre recursos humanos? ¿A José le preguntaría sobre e-learning? ¿Sobre educación a distancia? Y si mi perfil no es claro la persona no me va a elegir a mí y no me va a ayudar en el algoritmo piden recomendaciones ¿ok? entre amigos entre compañeros de trabajo entre ex jefes si está en LinkedIn pídenle una recomendación una recomendación es algo súper valioso siempre es muy bueno para los reclutadores leerlas siempre es muy positivo para todos los presentes saber que hay alguien ahí validando lo que yo hago y añadan habilidades y valídenlas el hecho de tener una habilidad y que un contacto le diga a mi red que este pibe es proactivo este pibe tiene buena comunicación este pibe resuelve muy bien los conflictos es muy valioso y es súper 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 suma un montón entonces ahora sí para resumir y ya pasar a la etapa de preguntas que me parece que es importantísimo y que me parece que va a ser súper nutritivo LinkedIn es una red social y debemos abordarla con sentido de comunidad siendo la persona que queramos ser dentro de una comunidad profesional debemos definir nuestro perfil profesional y generar un perfil orientado y estratégico no dejen nada a la ligera nada es casual para ser encontrados en LinkedIn debo saber qué buscar y cómo buscarlo esto es lo que venimos charlando del algoritmo y LinkedIn no es más que otra arma en mi repertorio para generar impacto en los procesos de atracción de talento no es más que eso no es más que el currículum no es menos que la entrevista de trabajo es simplemente otra pieza y otro paso más allá en resaltar otro meme porque me parece importantísimo y aquí compara LinkedIn con las diferentes redes sociales y cómo nos proyectamos en las diferentes redes sociales muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento y escuchar soy todo suyo para las preguntas que puedan llegar a tener yo José te quería consultar si LinkedIn es como una aplicación para cierto nivel socioeducativo y de trabajo pensando en por ejemplo en no sé un carpintero lo podrías usar y después otra breve ¿cómo se resuelve el tema de los baches entre trabajos? porque lo que tenemos el problema es que por ahí estás trabajando de una cosa bueno cerró la empresa o tuviste algún problema dejaste tuviste de trabajar en negro de otra cosa ¿se pone eso también? bien trabajo en negro vamos a empezar por eso pongan el trabajo en negro quizás no vayan a poner la empresa quizás eso no va a ser tan fácil de justificar pero pongan que estuvieron trabajando y simplemente complétenlo en su entrevista laboral o complétenlo en su biografía ¿ok? todas estas cosas y todos estos baches de lo que me estás contando es factible completarlo en la biografía y de alguna manera sumamos a la historia y sumamos a nuestra justificación de pasos ¿ok? sí es importante que en la entrevista si tú llegas a una entrevista y tienes baches de tiempo en donde no estudiaste o baches de tiempo en donde no trabajaste tengas una buena respuesta y ahí es donde vas a brillar o sea en esa instancia no es en LinkedIn donde vamos a a brillar justificando nuestros blancos de tiempo es en la entrevista pero sí pueden superponerlo en la biografía pueden justificarlo en la biografía y ponerlo si trabajaste en negro no importa que trabajaste en negro lo que quiere saber el reclutador es que eres una persona que le cerraron la empresa y salió a la calle y buscó algo y lo encontró eso es más valioso que cualquier otra cosa y también tenemos que tener en cuenta de que cuando les mencioné que LinkedIn humaniza el proceso de búsqueda laboral lo humaniza también en este sentido no está buscando medallas y no está buscando títulos y no está buscando que hayas trabajado en la mejor empresa está buscando entender qué tipo de perfil eres y con respecto a un carpintero o a un trabajo más blando o a un trabajo más quizás de ese tipo es un buen perfil para ofrecer un servicio quizás no tanto como Facebook quizás no tanto como Instagram donde puedo vender una mesa si soy carpintero feliz de la vida y salen 10 pero quizás a nivel profesional o sea profesionalizar el servicio que yo presento y venderme más como emprendedor si funciona LinkedIn ¿ok? y quizás eso si te suma y quizás transmitir esos conocimientos para conectar y que quizás como carpintero te elija una empresa para hacer los muebles de la oficina eso sí es válido pero yo no utilizaría LinkedIn para vender mi servicio utilizaría LinkedIn para proyectar mi servicio como un servicio profesional pero no haría un posteo de mesa 20.000 pesos de pino esa quizás es la diferencia ¿alguien más tiene alguna preguntita? Cecilia sí yo tenía varias en realidad pero a lo mejor es rectificar lo que ya dijiste José con respecto a la privacidad una vez que yo conecto con alguien ¿ya va a poder ver todo? ¿o hay niveles de privacidad? no en este caso una vez que te conectas con alguien va a poder ver todo si tienes la elección de privacidad de que si no es tu amigo que no vea nada ¿ok? sí pero una vez que es tu amigo no hay como grises en ese aspecto ajá y con respecto a la investigación que vos decís que vayamos a tal o cual empresa y veamos las palabras claves que he puesto me gustaría cubrir ¿eso también lo investigamos dentro de LinkedIn o por afuera? eso lo van a investigar dentro de LinkedIn porque de hecho dentro de LinkedIn es donde van a manejar y a ver las palabras que utilizan en LinkedIn para eso quizás en el papelito de la FIP de ese trabajador dice asistente de recursos humanos pero él puso en LinkedIn analista de reclutamiento ambas son válidas ambas representan las mismas tareas pero en LinkedIn se te está informando o estás descubriendo el vocabulario que utiliza LinkedIn como comunidad y lo que queremos es utilizar el vocabulario que utiliza la comunidad entiendo perfecto y una última disculpa cuando vos hablás de perfil profesional en algún momento dijiste que tenía que ser bastante amplio porque cuenta toda la historia de mi vida pero si yo estoy buscando algo específico ¿no tendría que ser acorde a eso? vas a poner esa primera palabra ese primer puesto que tú estás buscando lo vas a poner de primero en tu perfil profesional pero tenemos que tener en cuenta que tú todavía no eres ese puesto de trabajo y que tienes una historia de puestos de trabajo atrás que también te construyen y eso nos vamos a poner en segundo y tercer lugar clarísimo pero siempre 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 ponemos de primero la palabra con la que queremos que nos encuentren muchas gracias hola hola buenas tardes buenos días ¿cómo estás? bueno la pregunta en sí es en mi caso yo tengo algunos años de inactividad laboral porque me dediqué a mi familia me dediqué a ser mamá pero sin embargo en este periodo de alrededor de 4 o 5 años me dediqué a formarme en este caso bueno estoy a punto de recibirme en la licenciatura de administración y gestión a su vez también tengo un pequeño emprendimiento familiar que damos distintos servicios de mantenimiento el tema es que bueno ahora sí me quiero inserir de alguna forma ¿no? en el mercado y ahora anteriormente viví algunos años fuera del país sí pude trabajar acceder a un trabajo de asistente comercial atención al cliente en algunos casos de recepcionista manejo un segundo idioma pero no sé cómo reflejarlo en mi caso en linkedin por ejemplo porque ya en entrevistas si bien llegué casi a finalizar a concluir el puesto quedar siempre es como que yo al menos no me lo dicen pero yo me doy cuenta que me frena estos baches en donde no pude ejercer o poner en práctica ¿te perdí Alejandra? bien te respondo quiero saber si estás ahí para escucharme pero te perdí un poco bien en caso de lo que nos está planteando Alejandra quizás mi mejor recomendación que yo pueda hacer para ello es primero poner el emprendimiento familiar justificar y transparentar en la carrera que ella hizo ¿ok? que si ella trabajó del 2013 al 2014 y después del 2014 al 2018 no trabajó en nada que la carrera que ella hizo calce entre el 2014 y el 2018 ¿ok? que quede ahí como bien solapada y que simplemente quede como proyectado que ella dejó de trabajar porque necesitaba sacarse esa deuda que era la deuda académica ¿ok? si esto queda bien justificado si esto queda bien justificado ella pone su emprendimiento familiar y de paso pone sus idiomas tenemos acá el juego cíclico en donde todo se compensa bastante bien y ella va a pasar a ser una persona contemplable no importa que haya tenido 5 años sin actividad ella es una persona valiosa porque en esos 5 años estudió abrió un emprendimiento y se formó y hoy en día quizás vaya a entrar con un perfil más junior con un perfil más de nivel entrante pero se formó para eso y está dispuesta a hacerlo porque es emprendedora y porque se detuvo a estudiar pero estudió esas cosas son las cosas que cuenta nuestra historia Disculpen se me fue la conexión no sé si contestaste la pregunta pero seguramente en la grabación Perdóname José Dime Romina Sí, perdón Para Ale Ale, esto está siendo grabado para todos lo que vamos a hacer es subirlo a la página de MBL con lo cual fíjate en la minuto hora 30 que José te acaba de responder la pregunta para que no no tengas para que tengas acceso a la respuesta así que quédense tranquilos que todo todo esto está siendo grabado y lo vamos a subir a la página de MBL así que tranqui Ale una hora y media Muchísimas gracias Dale Perdón José quería aclararle eso continúa No, tranqui, tranqui gracias por avisar Romy Buenísimo Yo te hago un par de preguntitas chiquititas nada más Dime Tani La foto de portada ¿es necesaria? Yo a la universidad no fui porque yo la primera vez que me abrí LinkedIn me pedía que pongo a la universidad y bueno yo a la universidad no fui solamente hice el primer cuatrimestre de la carrera de administración de empresas en el TBC y lo dejé Después en destacados no entiendo qué es lo que hay que subir en destacados los posteos en los posteos se puede poner o sea no como no como en Facebook pero digamos algo parecido a lo de Facebook A ver en destacados vamos a poner cosas de nuestra autoría ¿ok? fíjate cómo este chico tenía su portafolio yo tenía una capacitación que di y tenía un blog que escribí vamos a poner cosas de nuestra autoría si no tenemos esas cosas de nuestra autoría no te preocupes la idea es que sea algo tuyo que no vayas a destacar algo que le pertenece a otra persona no pasa nada si no se pone no pasa nada si no te pone con respecto a la universidad no te preocupes por eso tampoco no te lo va a exigir tú puedes saltarte el paso de poner la universidad y pasar directamente a poner tus puestos de trabajo eso es totalmente valioso si te hiciste un curso acá en el centro universitario o si te hiciste un curso de otra parte eso te sirve como educación estamos en una época en donde el desarrollo profesional o quizás los cursos de desarrollo profesional tienen tanto peso si los si los entrenamos como una carrera de 15 años porque tuve que hacer una carrera y dejarla y volverla a hacer y dejarla ok entonces no nos preocupemos por eso y con la foto de perfil como se los estaba comentando yo la de perfil la tengo la de portada ¿hace falta que se ponga foto de portada? no no es obligatorio el algoritmo no toma las fotos ok ya eso es un tema de confiabilidad de la página de confiabilidad del perfil si tienes tu foto de perfil no es necesario que tengas una foto de portada siempre queda lindo y siempre es bueno como saber cómo jugar con eso pero no te mates tampoco viendo y corriendo a buscar una foto de portada después de esta charla y una última perdón yo siento tanto con mi currículum como ahora si me abro el linkedin o sea yo lo tengo abierto lo tengo en privado porque todavía no lo termine de completar siento que me ven por mi último trabajo o sea yo en mi primer trabajo estuve más en la parte administrativa haciendo trámites bancarios trámites administrativos haciendo redacción de cartas haciendo un montón de cosas y en mi segundo trabajo estuve como recepcionista de un consultorio médico y cuando yo envío los currículum tanto por como trabajo siento que como que se ve solamente mi último trabajo ok en linkedin yo lo puedo armar o desarmar más mi primer trabajo si si obvio lo puedes detallar muchísimo más y la idea es eso que tú cuentes la historia que quieras contar entonces si tú te quieres enfocar en ese primer trabajo descríbelo a fondo perfecto muchísimas gracias a vos por favor vamos entonces José disculpa rapidito dime Isa seguramente iba contigo no te preocupes este ya yo entendí lo que tú me dijiste yo te quería solo preguntar yo soy licenciada en educación si no te lo dije eso lo puedo poner licenciada como título o no porque lo que estoy buscando es otra cosa como título no te lo voy a recomendar que esté en su perfil que se note y que se muestre que está ahí y que pasaste por una carrera aunque no lo quieras ejecutar actualmente y lo que te recomiendo es poner en tu biografía cuáles son las fortalezas que te dejó a ti ser licenciada en educación por ejemplo esto es algo muy personal pero siento que ser profesional de la educación a mí me ha hecho aprender rapidísimo soy una persona que aprende a 3x claro quizás sea un plus exactamente no lo pondría como como título porque quiero que te encuentren como lo que quieres ser en este caso pero ciertamente iría en tu perfil muy bien gracias a ti voy a ver a los que tienen la mano levantada Sergio yo tengo acá algo que consultarte porque de verdad que no hay yo como hacerlo yo también vengo de Venezuela tengo como 4 años en la Argentina allá trabajaba de periodista pero acá tengo ya rato 2 años y medio trabajando en farmacia ok y ¿cómo hago para hacer en la parte de LinkedIn me busquen por lo que hice y no tanto por lo que estoy haciendo actualmente o de repente desarrollarme en alguna farmacia que necesite la parte de comunicación y todo eso eso estaría bueno eso estaría muy bueno entrar dentro de una misma farmacia dentro de lo que sería la parte de marketing la parte de comunicaciones la parte de recursos humanos quizás por ahí podemos ir jugando con ciertas fiestas de rompecabezas mi recomendación en este momento es que empieces quizás tendría que ver tu perfil profesional mucho más a fondo pero que empieces directamente buscando comunicación no tanto quizás a nivel periodístico sino interno de empresa y ver cómo puedes ir moviéndote ahí adentro y después ir creciendo va a ser importantísimo que pongas las palabras claves en tu perfil comunicador licenciado en comunicación comunicación interna todo este tipo de cosas que te vas a ver que te van a salir cuando estés haciendo tu investigación y esas van a ser las palabras claves que vas a poner y obviamente me interesa que cuando desarrolles el detalle de tu experiencia profesional le des más detalle a lo que hiciste en Venezuela y quizás lo que estás haciendo acá en farmacia lo dejemos de primero porque cronológicamente va a estar de primero pero lo acotemos un poquitito y quede un poco en segundo plano entonces quizás para lo que es la automatización del perfil de LinkedIn eso te va a colaborar y ya después es ponerle una lupa a las búsquedas de empleo a las que aplicas o las búsquedas de empleo en las que apareces estaría trabajando gracias a ti Sergio buenísimo Karen ¿estás por ahí? que te veo con la manito levantada sí, sí acá estoy hola mi pregunta era yo tengo ahora un bache en el que no estuve trabajando porque me fui a tener una experiencia afuera estuve viviendo un año en España ok en ese año en España yo tuve varios trabajos y obvio bueno obvio no pero todo se en negro yo como eso ¿cómo lo llevo a mi perfil de LinkedIn? porque si no tendría como un año y pico que no tengo nada porque no tengo ni estudios acá claro bien primero y principal ¿alguno de esos trabajos fueron de mesera o fueron como administrativa o fueron en una tienda ¿tuvieron de ese tipo o fueron totalmente informales? tuve dos que es lo mismo hice la administración de una tienda y aparte la atendí como camarera ok y después no después trabajé más de niñera y esas cosas eso es totalmente válido si tienes el nombre de la agencia de niñera que te contrató o si lo contrataste en particular lo pones en la biografía el nombre de la tienda que atendiste y que de paso fuiste camarera lo pones sí en la experiencia profesional y después en la biografía me cuentas que estuviste un año feliz de la vida en España conociendo abriendo la cabeza conociendo gente formándote y eso te llenó a ti por muchos lados y ahora estás aquí otra vez dispuesta búsqueda de empleo activa estudiando ok esa es la historia que quiero que me cuentes tú la de las niñeras si no lo hiciste a través de ninguna agencia lo pones en la biografía si lo hiciste a través de una agencia lo pones en la experiencia laboral con la agencia eso suma y con lo respecto a la tienda si la puedes poner en la experiencia laboral no te preocupes si fue en negro ok perfecto buenísimo gracias la voz vamos a ver tenemos Karina puede ser estás por ahí Karina no está entonces Celeste estás por ahí sí acá estamos hola hola ¿sabes que te quería consultar porque me quedó la duda respecto a lo que comentabas de que te consideren como un spam eso tiene que ver cuando uno empieza a agregar gente porque entiendo que la red es mucho más rica cuando más contactos tenés no solo esperar que te agreguen sino también uno salir a agregar gente que esté en el rubro de interés pero agregar demasiada gente puede ser considerado spameo y que te dan de baja te suspenden la cuenta ¿qué pasa con eso? cuando tú agregas mucha gente tienes un límite semanal a menos de que tengas la cuenta premium tienes un límite semanal creo que el límite semanal si no me equivoco son 100 personas de tú agregar si te agregan a ti es indefinido pero de tú agregar tienes 100 personas a la semana lo que va a hacer la cuenta es que si pasas esas 100 personas a la semana te va a bloquear dos semanas entonces te va a quitar la posibilidad de que tú te contactes con 200 personas ¿qué es lo que pasa cuando la cuenta te spamea? no te la bloquean no apareces en las búsquedas y lo más peligroso de LinkedIn es no aparecer en una búsqueda laboral o no aparecer en una lista de posibles aspirantes para tener esa para poder aparecer en un puesto de trabajo por eso tenemos que evitar spamear yo soy pro a agregar gente que no conocemos porque todo el mundo alimenta nuestra comunidad siempre con educación siempre con el respeto pero sí la recomendación para que el algoritmo no te spamee es agregar gente que estén en el segundo estrato si están en el segundo estrato el algoritmo va a considerar que tus intenciones de contacto son positivas y que tus intenciones de contacto van en pro a este crecimiento profesional o de red entonces ahí el algoritmo no te spamea y no vas a desaparecer de las búsquedas perfecto gracias bueno José José disculpa vamos haciendo las últimas dos preguntas así ya vamos vamos cerrando ¿te parece? obvio tengo ahí con la mano levantada a Sol que ya sería la última porque Sergio ya preguntó y Karina no estuvo así que todo es tuyo Sol bueno gracias creo que un poco le contestaron pero igual por ahí hay una situación más específica cuando hay muchos trabajos que son distintos si bien por ahí tienen algún rubro en común pero es muy distinto el desarrollo laboral que tiene son lugares muy distintos y esto si es contraproducente o no cuando uno ya busca algo más específico y la formación no está dentro de lo que uno busca y esto que se han podido tener varios trabajos distintos en un periodo de tiempo y también si es contraproducente por ejemplo tener lugares que en los que uno trabajó pero que ya no están activos por situación de pandemia por un lado y porque quizás el lugar cerró y ya no funciona más pero quizá hay un buen aporte a mi información que yo quisiera ponerlo en la situación en la descripción o en la bibliografía y quizá como no se puede constatar que estuviste ahí o que exista ese lugar porque también es muy distinto al rubro que uno trabaja queda medio raro medio descolocado sobre todo que no se puede constatar si es un sitio ausente o no LinkedIn no es el lugar en donde vamos a constatar si una persona trabajó ahí o no o sea LinkedIn no es el lugar donde ah bueno trabajo en Arcos Dorados me voy a Arcos Dorados y le voy a escribir a alguien ¿conoces a Sol? no no es precisamente la comunidad que gira en ese entorno si trabajaste en un sitio que por pandemia o que por cualquier otra situación dejó de funcionar ponlo porque demuestra un poco primero tu puesto segundo qué ocurrió y segundo por qué dejaste de trabajar ahí tenemos tres aspectos de la historia todos en una sola respuesta con respecto a tener un perfil demasiado diverso trabajé de profesor de inglés trabajé de psicólogo trabajé en educación a distancia y después ahora quiero trabajar en diseño de aplicaciones móviles a veces da miedo diversificar tanto el perfil eso es un hecho porque empezamos a parecer quizás poco confiables cuál es la idea y cuál es la la intención contar en LinkedIn y amarrar los nudos desde los extremos más cercanos entonces si yo hoy día soy psicólogo clínico tengo pacientes y quiero dejar de tener pacientes porque quiero digitalizar mis habilidades y quiero pasar a una instancia un poco más arriba qué toca eso de tener pacientes con mi siguiente paso qué toca eso de tener pacientes con el siguiente trabajo al que yo quiero buscar ese trabajo que yo quiero buscar con qué tiene que ver y lo voy a atar y voy a contar la historia desde los puntos en común y desde cómo fue esa transición y después completo y adorno y maquillo en la biografía no tengan miedo de ser diversos en sus habilidades porque eso más bien es algo súper nutritivo más bien simplemente tengan conciencia de cómo contar la historia de cómo llamar a los puestos de trabajo de cómo jugar con esas cosas con las que hoy en día podemos jugar y con respecto a Karina última pregunta que la respuesta de Karina está fácil varias veces vi que la gente publica sus CVs enteros ¿eso ayuda en algo? mi respuesta es sí y no no publiques el mismo CV que envías publica un CV en particular para LinkedIn ¿ok? que tenga solamente tu correo que no tenga tu número ¿ok? y que sea muy general pero la verdad es que un CV que publiques en LinkedIn que aplique para toda cualquier búsqueda es lo mismo que en LinkedIn porque como les dije también en la charla el CV está orientado y sintetizado en base al puesto el que quieras aplicar entonces si yo trabajo en recursos humanos y quiero aplicar para ser reclutador en una empresa y trabajar para ser capacitador en otra son dos CVs diferentes por mucho que sea recursos humanos entonces poner un CV genérico no funciona por eso si el CV es genérico no lo recomiendo ¿ok? a menos que seas de un rubro súper específico como la programación de aplicaciones web eso es algo que a todo el mundo le va a servir igual pero si eres un perfil comercial de atención al cliente de telemarketing que es como muy mixto no eso se ve diversificalos tipificalos y los separamos y no los publicamos en LinkedIn buenísimo Marcos perfecto José muy interesante todo muy ameno muy nada ya te estamos agregando todos los voy a dejar por ahí igual son bienvenidos yo soy un usuario de LinkedIn y uso bastante para contactarnos por mi trabajo y la verdad que aprendí un montón la verdad que sirve un montón y más que nada definir también qué quiere uno que es lo más importante para empezar a qué apunta la estrategia etcétera yo te voy a hacer una pregunta más pero me parece que vamos a tener que pensar en una segunda capacitación porque nos quedamos cortos con LinkedIn pero por ejemplo alguien que está en búsqueda de empleo agrega una persona de una empresa que le interesa trabajar agrega una persona de la referente de recursos humanos por ejemplo le agrega la persona lo acepta es conveniente escribirle contarle que estás en búsqueda de empleo que viste un puesto que te interesó que estás disponible esa parte yo sé que después se abre un montón de preguntas que podemos pensar una segunda capacitación me comprometo a organizarla pero para el que está buscando empleo me parece que puede ser un punto ese bien yo lo he hecho he agregado encargados de reclutamiento de puestos en particulares y les he escrito y les he dicho hola mi nombre es Tal me interesa el puesto pero yo no les digo desde la parte de dame una entrevista yo les digo me gustaría saber si consideras que mi perfil está apto y si te puedo hacer llegar mi currículum como para invitarlos y que el llamado a la acción siempre sea entra a mi perfil mírame dime tú o déjame convencerte de que soy la persona adecuada ¿ok? y obviamente ahí esa persona si utiliza LinkedIn para atraer talento porque aquí también tenemos esta dualidad quizás el reclutador no utiliza LinkedIn porque la empresa tiene un sistema interno de gestión si el reclutador utiliza LinkedIn va a ver tu perfil te lo prometo está sellado en papel si utilizan un sistema de gestión interna te va a derivar a que apliques por el sistema de gestión interna y no te va a ver el perfil entonces es positivo sí pero hay cosas hay como puntos en blanco de ese proceso que no conocemos y por ende hay puntos en blanco de ese proceso que no me permiten decirte si es una buena idea o no mi filosofía es que ya tenemos el no por delante así que no es malo hacerlo porque es la intención de conectar perfecto clarísimo bueno nuevamente les recordamos que vamos a estar mandando la grabación por mail y la vamos a subir a la página de MBL así que tenemos todos los mails por la inscripción y bueno José muchas gracias de vuelta nuevamente me pareció que fue re enriquecedora re interesante bueno y también como cualquier red social seguir investigando y sin miedo y buscando información también por nuestra cuenta así que bueno por mi parte muchas gracias no muchas gracias a todos les dejé mi perfil de LinkedIn ahí siempre atiendo consultas si alguien quiere un consejo si alguien quiere una pregunta más que bienvenidos que son lo hago a cada rato cada vez que tengo 10 minutitos libres si alguien me escribe les lanzo unos tips por ahí por el chat así que cuando lo necesiten y obvio Marcos gracias por la invitación Romy también estamos a disposición totalmente bueno José yo quiero sumarme al agradecimiento de Marcos la verdad impecable me da ganas de saber más yo también soy usuaria de LinkedIn tal vez por otros factores pero nada me pareció impecable me anoté un montón de cosas no sé si voy a alegrar un gran perfil pero lo voy a intentar y quiero agradecerle también a todos los estudiantes del CUB que se sumaron que participaron activamente porque creo que estos espacios nos nutren desde la duda o la inquietud que uno presenta nos va iluminando otros aspectos para encarar nuestra propia búsqueda así que gracias a todos los estudiantes por la participación activa gracias José por tu tiempo principalmente tan valioso y bueno como dijo Marcos la grabación en breve está subida a la página para que la puedan volver a retomar así que muchas gracias a todos chau hasta luego gracias muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias gracias que tengan un buen día muchas gracias 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 Gracias.